Santo día que el Señor en Edén santificó y lo dio como señal del poder que nos creó Santo sábado de paz bendecido del Señor siempre el sábado será monumento de su amor cuando un tráfago hallará quien del mundo siga en dos el perfecto gozo está en la paz que ofrece Dios Santo sábado de paz bendecido del Señor siempre el sábado será monumento de su amor en el día del Señor Santa Paz podrá gozar quien acude en la quietud sus palabras a escuchar Santo sábado de paz bendecido del Señor siempre el sábado será monumento de su amor Señor